Buenas tardes a todos, estamos visitando la obra del arquitecto Martín Igareda de IMA Arquitectura, estamos en Guadalajara, es un proyecto muy interesante en un terreno de 4 metros de desnivel, tenemos 10 metros de frente por 28 metros de fondo, lo cual hace una proporción pues alargada y vamos a ver lo interesante de la distribución, bienvenidos. Arquitecto, muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos el día de hoy a conocer su proyecto, me agrada desde afuera el orden, la estructura tan ordenada que traemos, si nos platicas, ¿cuántos metros de construcción tenemos? Son 330, 330 en dos niveles, porque este primer nivel que alcanzamos a entender solamente son estacionamientos, cocheras y la forma en la que vas jugando con las terrazas, el aterrazamiento del terreno. Cochera para tres autos, tenemos una altura de 230 según nos comentas, interesante el juego de los materiales, traemos piedra, color gris, este juego de los barandales muy alineados, muy limpios, me dan una sensación de orden al proyecto, cemento lavado en las cocheras, cómo se agradece la sombra ahorita que está haciendo tanto calor aquí en Guadalajara. ¿Cuánto vuela esta cubierta? Vuela alrededor de dos metros y medio. Dos metros y medio. Dos metros y medio. Se siente como más, se siente tres metros. Podría ser un 280, algo así. Sí. También no nos podemos volar tanto por la restricción que nos piden en un segundo, digamos, plan, un segundo nivel. Nos piden una restricción de cinco a seis metros en planta a nivel de suelo y posteriormente más arriba ya nos piden una restricción de dos a tres metros. ¿Cinco metros a partir de la banqueta? Así es. ¿Cinco metros a partir de dentro ya del terreno? Ah, desde el terreno. Así es. Cinco metros en ese sentido. Aquí dejamos seis. Seis para que el carro entrara, no estorbar, no estorbar banqueta. Tenemos la orientación norte-sur. Ajá. Este, oriente-poniente, de izquierda, viendo de izquierda a derecha. Son las once y media de la mañana y está pegándonos el sol desde este costado. Entonces, eso nos habla del sur, del este. Bueno, realmente está acá arriba. Entonces, traemos el norte apuntando hacia acá con un poco de inclinación y la fachada se vuelve, decíamos, un poco noreste. Pero no nos está afectando ya la luz. A las once de la mañana ya pasó el rayo y ya nos queda solamente una... ya no tenemos el rayo directo, sino solamente luz indirecta. Sobre los materiales, veo piedra, madera, la pintura, el acero, el concreto, el cemento lavado. ¿Cuál fue tu lógica para...? Sí, a pesar de tener un poco de color en cuanto a materiales, creamos como materiales sobrios. La madera, colores sobrios, ¿no? La parota que tenemos allá en el fondo es color natural, no tiene ningún tipo de color. La piedra San Andrés también es su color natural, no se barnizó, no se... no se le hizo nada. ¿Para qué? Para generar esos colores sobrios, pero sí darle un poco de color a la fachada que también la tenemos pues en blanco, ¿no? De acuerdo. Vamos a subir esta sensación de que todo el peso del proyecto apoya solamente en esta columna. Le da... le da fuerza. Fíjense cómo se siente que toda la masa está llegando de alguna manera a apoyarse en esta gran columna, que el lenguaje lo vamos a ver repetido en el interior. Ingresamos a una altura... ¿qué será? ¿como 270 arriba del...? 270 porque esta losa por el volado que tenemos, se generó no una losa tradicional de 30 centímetros, sino de 50. Ok. Tenemos una losa de 50. ¿Por qué? Porque en Nortevar sí que el cálculo... Así lo pidió. Así lo pidió. Claro. Sí, se ve... se ve ancha. Ingresamos y nos recibe un vestíbulo que se agradece bastante afortunado. Tenemos sombra, nos está protegiendo este muro, el del vecino. Nos ayuda con la sombra y nos genera este... este saguán de acceso, este patio de acceso que, como nos comentabas anteriormente, ayuda a no sentir la casa tan expuesta, ¿no?, hacia el exterior o tan invasiva hacia la banqueta. Generar estos espacios previos al ingreso de la casa, ¿no? Entonces tratamos de aprovechar esa oportunidad que teníamos con este terreno. Me gusta esto, ¿no? El trabajo de la piedra, esta cantera San Andrés. Este juego nos ayuda a proteger este volumen, el ingreso principal, oculto. En todo este muro de madera está la puerta. Un muro de madera que tampoco no está recibiendo tanto sol. Nos comentaba que la casa ya tiene alrededor de siete años de terminada. Entonces, pues para siete años la madera, pues no está nada mal. Que el sol de Guadalajara es cada vez más fuerte, más intenso. Entonces hay que proteger muy bien esa madera, dándole mantenimiento, laca. Y vamos a ingresar. Fíjense cómo nos está comprimiendo un poco la altura de este techo. Nos ayuda a acentuar el acceso. Podría ser muy distinto que no lo tuviese, ¿no? Estar ahí a la interperie. Entonces como este juego de empujar este muro para permitirnos el acceso. Aquí podemos ver cómo articula también una ventana de baño, perdón. Pero me gusta porque te hace sentir la protección del exterior, pero al mismo tiempo estás abierto hacia el cielo. Y esto está interesante. Muchas veces, como arquitectos, tenemos distintas posibilidades o distintas alternativas para resolver un acceso. O el proyecto en general, la decisión de colocar este muro es muy, muy importante en cómo se percibe la casa cuando abres la puerta. No se lee completamente, no se ve en todos los espacios, sino que te genera una antesala, un recibidor. Y como lo podemos ver a doble altura, te da una impresión de muchísima amplitud cuando abres la puerta. Sí, se trató de generar ese... Antes de ingresar, tú bien lo comentabas, el techo, la loza de la parte de arriba, un poco más, una altura de 250, 260, y a la hora de abrir, pues generas esta amplitud. Bien lo dices esto. Una escalera de placa, es la primera escalera de placa que vemos en el canal. Hemos visto estas escaleras empotradas en los muros, elaboradas a partir de perfiles de PTR cuadrados, pero nunca habíamos visto una escalera de placa. Aquí no hay PTR. ¿Cómo es el proceso de empotramiento de la placa? Primero, pues ahora sí que se saca el despiece. La placa es doblada. Todo es doblado. No se puede doblar, ahora sí porque las dobladoras de aquí no te permiten esos largos, así que los maestros herreros generan secciones, ¿no? Generan secciones y después las van uniendo. Es doblada. Al lado de empotrar se dejó una placa con unas anclas de PTRs y ahí se coló con Festergaard, que es el expansivo que te genera mucha rigidez. Un soporte llevaba cada tres escalones, llevaba un soporte. ¿Cada tres escalones un soporte? Correcto. Entonces, ¿hay una viga corrida de lado a lado? De lado a lado. Ok. Con sus respectivos soportes y colado con grout. Con grout. De acuerdo. Este concreto o el aditivo para que se expanda. Claro, correcto. Que te genera más rigidez que el cemento con grout. Creo que se usa bastante bien para este tipo de detalles. Y lo que veíamos es que como todo se integra, todos los escalones quedan integrados, se siente muy bien la solidez de la escalera. No hay movimiento. Es muy, muy estable. Pero ahorita lo vamos a ver. Aquí hay algo interesante en el proyecto que es distinto a las cosas que hemos visto últimamente, que es la cocina. Pasamos de este vestíbulo imponente en su altura y en sus cualidades y entendemos la planta del proyecto. El proyecto gira alrededor de este patio. Tenemos la cocina volteando al patio, el vestíbulo volteando al patio de forma algo semidirecta por el juego de estas ventanas verticales angostas y un área multiusos, vamos a llamarle, que puede ser un estudio. En este momento se está utilizando como gimnasio, que también voltea ese patio. Y en la planta alta, pues veríamos que hay una habitación y cuarto de servicio. Cuarto de servicio. Sí. Y se genera el mismo patio. La vista del patio también se quiere generar en la planta alta. Claro, que todo voltee. Y esta decisión, arquitecto, me llama mucho la atención, el haber separado la cocina de las áreas de comedor y sala, pero no se siente tan separada o no se siente encerrada, esa es la palabra, gracias a que dejas este muro lo suficientemente despegado del otro para que tengas, ¿cuánto tenemos acá? ¿Como dos metros? Dos metros. Dos metros en esta separación. Entonces, entramos a esta cocina, la cocina está independiente de la sala comedor, pero se siente realmente abierta hacia la casa por esta abertura, por este hueco. Comentábamos antes que el arquitecto podía haber cerrado, generar una puerta más compacta, pero se perdería esa conexión. Sí, al fin y al cabo, el lenguaje de esta casa es todo abierto, ¿no? Digamos, la planta muy, muy libre, a pesar de que esta cocina está independiente de lo que ya sabemos, sala comedor, generar independiente, pero abierta. Igualmente con la vista, o sea, con el balcón que generamos, ¿no? Para, en la parte de afuera. Ese balcón que nos permite ver hacia el exterior, le da una fuerza a la fachada agradable. Tampoco la vista no es tan franca, eso me agrada también, que hay un equilibrio entre el tema del muro, o sea, el elemento, y la ventana, ¿no? Está concentrando porque tienes todavía mucha luz que ingresa desde el otro patio, ¿verdad? Así es. Aquí algo de una alacena. Una alacena que ahorita creo que se esté usando como bodega. ¿Como una almacena? Pero es una alacena. Una alacena. Entonces, la cocina la entendemos como dos líneas, ¿no? Los gabinetes del fondo, refrigeradores, equipos. Me gusta mucho, generalmente las cocinas luego de repente las hacen en L o temas así. Me gusta más bien, creo que las cocinas de una sola línea, de una sola vista, me parecen, digo, cuando se puede hacer eso, me parece algo muy funcional y algo muy bonito. Además del elemento, pues, de la isla. Hay diseño en esta isla, ¿no? Ya acabo de notar, no lo había notado el escalón. Así es. Este juego, ¿qué haces? Para, ahora sí que para que nos sirva como desayunador, seguramente los clientes, cuando se pensó, es que prácticamente, pues, cuando comen, cenan, desayunan, es en este espacio, ¿no? Claro. Unas lámparas colgantes, un granito negro. Es la primera vez que veo una cocina con, es alto brillo, ¿verdad? Alto brillo, cristal. Ah, es cristal. Es cristal, al alto brillo, correcto. Cristal negro. Está bueno, está interesante. Y dejas la cocina a la altura del techo. Correcto. La rematas. Muchas veces, cuando no, para que no se aprovechan los espacios de arriba, este, le ponen un faldón, digamos, un antepecho, aquí el cliente decidió, sí, que funcione como, como espacios para guardar, aunque prácticamente, este, el, el, se use, este, prácticamente para, como una pequeña almacena. Claro, sí, son cosas que vas, que vas a utilizar muy poco, ¿no? Y ahora vayamos al patio. Cuando lo veía por la primera, por primera vez, este árbol, yo pensaba que, que, que iba a estar limitado por la losa, pero no entendía que, que ya es terreno natural. Sí, correcto. Aquí ya subimos, este, 2.80, 2.80. Aquí ya tenemos un nivel de 2.80. Y este árbol ya tiene el, el, el terreno para poder crecer y, y extender sus raíces. Este patio, más o menos tenemos, no sé, 3 metros, ¿verdad? 3, 3.30 por 4. Es una rayán. Y aquí se coloca un, un muro verde. A petición también del cliente para darle algo de, de vida y vista al, al espacio. Y aquí veíamos este salón multiusos. Se pensó como una, un estudio, en general, un gran librero en la parte de, en el muro de atrás, este, ¿para qué? Para tener esta conexión a la cocina, ¿no? Cuando estás trabajando, ya está tarde, puedas abrir estas ventanas, tengas tu ventilación y puedas ir a, a la cocina. Sí, se me hace muy bien porque inclusive estás aquí y puedes ver hasta la calle. Tienes esta relación de mucha transparencia a través de estas capas. El juego de las ventanas. Ahorita vamos a ver que esta es la recámara principal. Y este diseño de ventanas verticales que ayudan a controlar algo de la luz. Y lo vuelven también un poco más misterioso al patio, porque lo ves o lo entiendes completamente hasta que ya estás en estas zonas. Y regresamos al vestíbulo. Este vestíbulo me gustó. Este diseño con los barandales que dan la vuelta, que conectan, una lámpara por ahí, un muro de concreto aparente que le da, que le da fuerza. Si se fijan, esta es una buena foto. Hay una buena composición entre el tema del concreto y la madera, que forras de madera para la puerta, el muro, para sentir que se integra como si fuera un solo elemento. Pero siempre con un remate transparente. El que no tenga cerramiento esta ventana es un gran acierto, porque te hace sentir esa comunicación muy franca, como si fueran geometrías, como si esto fuera una pieza que la sustraes y puedes caminar a través. El comedor, vinculado de alguna manera directa con la cocina. Esta columna que les comentaba, que dialoga con la columna del ingreso, la que vemos cuando nos bajamos del coche, que nos ayuda a soportar el peso del todo lo que está pasando arriba. Mucho de esas cargas descansan en esta columna, que el arquitecto decide dejar esos cartabones aparentes como un tema estético también de composición del espacio. Una chimenea, ¿verdad? Correcto, sí. Una chimenea de gas o de alcohol que va a estar funcionando próximamente. Y este elemento que nos comentabas que se forma, que llega a suplir el papel de la credenza y forma parte de la composición de la arquitectura del espacio. Y esta pintura, obra del arquitecto, que ayuda a componer muy interesante los colores en diálogo con la madera. Y este detalle de que el muro no tocara, que fuera un elemento independiente, te da esa sensación de amplitud. Porque siempre estás, de alguna manera, circulando a través de los elementos. Es una casa que, nos platicaban, se utiliza mucho para fiestas, para reuniones. Entonces, el área social es muy abierta. La sala y se comunica con un área de bar. Todo en madera de parota. Correcto. Pinturas del arquitecto. El granito, acabado leather. Su pantalla. El diálogo de los elementos, ¿verdad? Dejas estos muros de concreto aparente. Correcto. Y que nos iba a funcionar, pues para quitar todas las ventanas corredizas y poder generar este espacio más amplio. Que no, ahora sí que tenemos, de frente, tenemos ancho 10 metros y tratamos de hacer el muro un poco lo más angosto posible para tener la mayor permeabilidad del espacio. Si esta apertura no se entiende tanto, hasta que ya nos lo dices, todas las ventanas están escondidas detrás del muro de concreto. Por eso se siente tan libre, ¿no? O sea, el no tener todas esas líneas verticales obstruyéndote la vista. Hacen sentir que esto es una casa terraza también, ¿no? Correcto. Incluso, generalmente, cuando se ponen elementos de ventanas corredizas, generalmente meten un muro de tabla roca o de cualquier tipo de mampostería para que las ventanas queden en medio, ¿no? Y ocultas. Aquí no se decidió eso. Aquí se decidió que cuando tú estuvieras afuera vieras el paquete de ventanas, ¿no? Que incluso a través de esas ventanas pudieras ver el mismo muro de concreto aparente por la parte de afuera. Claro. Si no hay necesidad de generar tanta... Más volumen. Ajá. Simplemente las apoyas en la parte de atrás y se ven perfectas. Un piso de piedra, oreja de elefante, piedra larga. Aquí se trató de escoger pues las que tuvieran tonos más como rojos, cobres, no fuera tan gris, pues para darle ese contraste de color, ¿no? Interesante. Cómo cada arquitecto está buscando distintas cosas. Aquí se buscó el color, hay otros que buscan lo opaco. Y esto también es muy afortunado. Se trabaja la fachada posterior, cosa que en estas casas de fraccionamiento cerrados no se hace constantemente porque son fachadas que casi nunca se ven. Pero el terreno colinda, no se alcanza a ver mucho, pero en la parte de atrás colinda ya con la vialidad pública. Entonces el arquitecto considera estas cuestiones y desarrolla una fachada que luce muy bien también en la parte posterior con este juego de ventanales de piso a techo que siguen en diálogo con los de la planta baja, barandales que están en diálogo con los barandales que vimos en el ingreso. Son perfiles de solera. De solera y redondos. Y perfiles redondos. Acá había centímetros. Así es. Más o menos. Pero con estos perfiles cuadrados también que le dan rigidez, ¿verdad? Dada la estructura. Tiene muy buena composición. Se entienden como estas capas, ¿no? El que el elemento no llega hasta el techo te hace sentir que se comunican estos dos, pero el que sigue sí. Entonces te vestibula del otro lado. Se siente una casa sesentera, ¿no? De arquitectura moderna. Casas del Pedregal, casas de Richard Neutra. Se siente las case study houses. Se siente esta esencia. Esta es escuela. Y las líneas son fuertes, ¿no? Cómo se proyectan coincidiendo los planos. 28 metros de profundidad. 10 metros de frente. 5 metros de restricción frontal. 3 metros de restricción posterior. Para jugar ahí. Correcto. La doble altura, fíjense cómo este volumen, ahorita lo vamos a entender cómo se proyecta ingresando a la casa. Nos ayuda a sentir que no entramos de golpe a la doble altura, sino que nos recibe un poco compacto y luego crece el espacio. Así es. Vamos a subir, ahora sí. Por esta escalera de placa que habíamos. Yo por algún momento pensaba que era una sola pieza, pero no. Se van juntando... Piezas de tres. Se doblan tres. Tres huellas. Con sus tres peraltes. Y se unen. A otra sección. Y así. Por lo mismo, porque las dobladoras no dan estos... Largos tiempos. Ya, claro. Entonces son tres secciones. Tres secciones, tres secciones. Y se van soldando. Nos acompaña esta lámpara. Cuando subimos. Y nos recibe una sala de estar. Un estar de TV. Que se comunica con la doble altura. Tenemos el vacío. Y este remate. Nos comentabas que los clientes pedían el potencial de estas vistas a estos cerros que nos... Estos cerros que rodean este fraccionamiento. Y aquí se enmarca. Hacemos como un cuadro de vistas hacia el cerro. Que embola muy bien en este... En este... Sale de TV. Claro, porque es una ventana que no está muy próxima. No nos da tanta luz, tanto reflejo. Pero al mismo tiempo, sí hay... Hay mucha claridad. No necesitas encender la luz aquí. Llegamos ahí a un distribuidor. Algo ancho. Que nos vuelve a repetir las vistas. Nos vuelve a abrir hacia ese patio. Nuestras ventanas verticales. Se repite el gesto de este muro forrado de madera. Que nos oculta las puertas. Y que nos lleva a cuarto de lavado. Correcto. Un closet de blancos. Un closet de blancos. Y una recámara, ¿verdad? El cuarto de lavado está ventilando directamente hacia el patio. A través de estas dos ventanas. Y el closet de blancos no necesita ventilación. Ingresamos y tenemos recámara 1. Todavía está en proceso de... Le faltan closets a las recámaras. Tienes recámara 1. Con su baño completo. Con una ventilación por ventana linternilla. Aquí hace falta, me parece, también una puerta. Y la recámara 2. La recámara 2 tiene vestidor. Muy agradable. Con ventanales otra vez de piso a techo. Como veíamos allá abajo. Una dimensión bastante generosa. La vista hacia la calle. Si se fijan aquí hay otro fraccionamiento que se puede ver desde acá. Son zonas donde todos los fraccionamientos son privados. Y nos lleva hacia el baño vestidor. Con la zona de ropas. Que le hace falta algo de carpintería. Y un baño completo. Que ventila también con esta gran ventana. Hacia el patio. De ancho. Muy bien. Caminamos por este distribuidor. ¿Cuánto tiene el distribuidor de ancho? Tiene un metro, casi un metro y medio. Un metro y medio. Un metro y medio, ¿verdad? Las piezas, el formato de... ¿Qué medida es? 90 por 45. 90 por 45. Traslapados. Se siente muy amplio. Este distribuidor. Rematas con un elemento. Y tienes la recámara principal. Viendo hacia la calle. Con estas vistas tan generosas hacia esos cerros. que rodean este cuadrante de la ciudad. Y se abre otra vez hacia el patio. Entonces, este patio está orientado hacia el oeste un poco. Entonces, fíjense, ahorita ahí está el sol. Bueno, agarra algo de sur también. El fraccionamiento nos obliga a trabajar con techos inclinados. Entonces, entendemos que ese techo inclinado es obligatorio, pero nos ayuda a ganar alturas. Y este balcón también es bastante afortunado. Hace que se refresque la temperatura del interior de la habitación. Así es. También aquí todas las ventanas son corredizas para ambos lados. Y un mosquitero, que ahora sí que no vale la pena poner tantos mosquiteros. Con uno tenemos. Claro, eso es muy importante. Para que lo consideren, las hojas, fíjense, los rieles. Traemos cuatro hojas. Cuatro hojas. Una, dos, tres, cuatro hojas. Y solamente una hoja para el mosquitero. Claro, porque si tuviera cada riel un mosquitero, o más bien si cada hoja tuviera un mosquitero, sería el doble de rieles. Así es. Entonces tienes el riel del mosquitero y cuatro hojas. Y este balcón, pues, se agradece bastante. Unas sillas. ¿Cuánto mide? Alrededor de metro y medio, ¿verdad? De metro y medio. Con el mismo juego, el mismo diseño de los barandales, está en todo el proyecto. Y la vista es espectacular. Fíjense cómo la mayoría de las casas, por normativa, les piden este juego de techos inclinados. Que, no sé por qué, pero la teja cada vez la siento más agradable. Es que es muy buena para el tema de aislante térmico, ¿verdad? Así es. Te baja la temperatura. Por eso los primeros jesuitas, todos estos que llegaban a colonizar, todo era con teja. Un vestidor que nos comunica hacia el baño principal, dos ovalines, regadera WC y ventilación cenital, lo cual le da muchísima luz y el espacio se siente confortable. ¿Qué altura tenemos en la parte más alta? Pasan los tres metros, ¿no? Correcto, son tres diez. Tres diez. Es que esa ventana es importante. Claro, claro. Sí, la idea es que el árbol en un par de años crezca y ahora sí que tengamos nuestra vista de la copa. Claro. Prácticamente era la intención también, ¿no? Sí, este árbol necesita todavía un par de años para que adquiera ese músculo y esa altura. La copa del árbol va a ser muy importante para las vistas de las habitaciones. Comentando también la importancia de los ejes de composición, si lo analizan, este es un eje fundamental. Este eje nos ayuda a dividir el proyecto por áreas, ¿no? Nos genera la recámara principal, área de lavado, closet de blancos, vestidor de la recámara secundaria y la recámara. Todo queda empaquetado después de este eje. Del eje hacia la derecha traemos el vestidor, traemos atrás de mí la recámara secundaria con su baño vestidor. Pero se agradece muchísimo esa limpieza, esa claridad en los elementos que se organiza el programa. Este elemento es el único que rompe un poco con esa limpieza, pero ya lo entendemos en la fachada como es un elemento independiente que forma parte importante de la composición. Y aquí el arquitecto resuelve, ingresando este elemento, fíjense cómo aplica el mismo color, este color gris, para que se entienda cómo es un volumen que está flotando tanto hacia el exterior como hacia el interior. Y estructuralmente nos comentaba que por aquí pasa una viga, una trave de concreto que está soportando el peso de todo este elemento de arriba y hay una columna escondida aquí detrás. Por eso la puerta no llega hasta el techo. Si se fijan, todas las puertas de la casa no tienen cerramientos. No es parte de esa composición. El medio baño, cuando ingresamos a la casa nos recibe, en este mismo distribuidor, nos comentaban que nos hizo falta probablemente agregar el mismo recubrimiento en este muro, pero no quedó nada mal. Estas mismas lámparas que juegan a la composición de la cocina, esta ventana que ventila hacia el ingreso. Tenemos el medio baño, el recibidor, la escala que nos lleva a la planta alta y aquí se puede entender el eje de composición. Arquitecto, pues muchísimas gracias por permitirnos conocerte el proyecto. Es una casa muy, muy agradable. Se siente bien aprovechada de espacios generosos, de vistas potenciadas hacia el contexto, hacia el alrededor. Pues bueno, vamos a dejar las redes aquí para que los sigan en Instagram, en sus cuentas. Y no, pues nada, muchísimas gracias a ustedes y esperamos visitar próximamente una de sus nuevas obras que están en proceso de construcción. Correcto, correcto. Muchísimas gracias. Y saludos a todos, jóvenes. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!